Va, Facebook Live Facebook Live Chuy de Oaxaca Chuy de Oaxaca Ahí está Benito El diario de los Rosales San Pedro, por favor, saludos A Oaxaca, hijo Va para Oaxaca Ábrele, ábrele Me dio tu balazo Viva Vivo 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 Y lo que yo me he querido Ni me puede Ni me parece Y sé hablar A la parte que hay En este lugar Si me he pasado Con mi boquita hinchada Me va a hacer Si me ha estado Eso, Chuy Para que quiera llamar a Chuy Llame a Benito Benito Juárez García, San Pedro Dime a dónde exactamente, hijo Va a YouTube Y eso en serio ¿A dónde, hijo? Chuy, ¿a dónde, hijo? ¿A dónde? ¿Saludos a dónde, hijo? ¿A dónde? Dime a dónde No, no, pero para Oaxaca, hijo ¿Dónde exactamente? A Yoleta Va Yo va ¿Saludos a quién, hijo? Va en serio, va a YouTube Va a YouTube Va a YouTube Pero ¿A quién mandas allá, hijo? ¿Eh? A Oaxaca Oaxaca, ¿a quién? No, Sinaloa, viejo Aquí estamos con Chuy Somos de Sinaloa Salieron culichis Acá está Melo Que no quiere salir Este es Benito de Aro Rosales Saludos a todo México Arriba Obrador ¡Chingue a su madre el PRI!